Si bien es cierto, hay 20 estados con problemas similares a esto, ninguno tan grave como lo que está sucediendo en Baja California. Esperemos, yo repito, nuestra idea no es dañar a más ciudadanos, nosotros estamos haciendo el derecho que tenemos de protestar por algo que es nuestro derecho como trabajadores, y aparte es sagrado el salario, porque no solo nos afecta a nosotros como trabajadores, sino que es la actividad escolar. ¿Qué va a pasar con la actividad escolar? Pues mira, yo veo muy difícil poder volver a las clases, el día de ayer mencionaban que posiblemente pudiera esto arreglarse alrededor del 20 de diciembre, pero el gobernador también, porque hay un trámite, obviamente están saliendo las partidas presupuestales, pero hay un trámite para esto que se tiene que llevar a cabo, entonces pues yo ya veo difícil que volvamos a clases, porque seguiremos obviamente manifestando. El gobernador ha cumplido con lo que le sentaba la Secretaría de Hacienda, no están tanto, ¿no? Bueno, me decían que estaban haciendo todo lo necesario, que aunque se les estaban viniendo a la Ciudad de México, me manifestó hoy en la mañana que él no se ha venido de la Ciudad de México, que haya permanecido intentando desatorar este conflicto, ¿no? Ojalá que así sea por el bien de mis compañeros maestros, y también de muchos de los trabajadores de los otros organismos estatales que están igual que nosotros, sin cobrar. ¿En la sección 2 del incidente seguirá el apoyo la próxima semana? Por lo menos pactamos con el maestro Mario Ayscuro, el que nos pudiera apoyar el jueves y viernes suspendiendo clases. Nosotros, bueno, estamos con la estrategia día a día, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, y pues bueno, estaremos hablando esta semana para ver qué actividad realizaremos el día lunes. Sí, sí, vamos a seguir. ¿Puede que en alguna su exigencia sigue siendo el pago? Sin embargo, pues la mayoría del maestro está exigiendo la renuncia del gobernador del Estado. Bueno, mira, eso yo creo que es un tema como ciudadanos, no como organización sindical. A mí lo que me interesa y lo que yo tengo que defender son los derechos laborales de los trabajadores. En este momento la prioridad es que le paguen a mis compañeros trabajadores y a lo que como ciudadanos del Estado de Baja California, cada momento lo vamos a exigir. Eso es APA. Muy amable. Gracias. Muy bien, maestra. ¿Para que nos dé una descripción de lo que van a hacer hoy? Bueno, pues el día de hoy estamos en todas las garitas, en todo el Estado de Baja California, intentando, bueno, seguir haciendo conciencia a los ciudadanos bajacalifornianos de lo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho, somos una organización sindical de maestros. Para nosotros es importante que la ciudadanía sepa que nuestra lucha es genuina, o sea, que tenemos un problema y que no venga nadie a desvirtuar lo que el Magisterio Baja California no está haciendo, que es luchar por los derechos laborales que tenemos y que si no lo hacemos nosotros, que somos maestros, bueno, pues no sé qué pudiera pasar con la ciudadanía después. Maestra, mencionó ayer que se iba a reunir con el Secretario General de Gobierno, con el Secretario de Planeación y Finanzas y con el Director de Viz de Cali, ¿ya se reunió? Sí, el día de anoche estuvimos, tarde noche, estuvimos en la ciudad de Tijuana en una reunión con ellos, el Secretario de Educación, el Secretario de Planeación y Finanzas, el General de Gobierno y el Director de Viz de Cali, pues intentando tomar acuerdos y una postura sobre el tema de los pagos. Y bien es cierto, han estado llegando partidas presupuestales como la que permitió hoy que los compañeros tuvieran su salario. Lo que yo he estado pidiendo es que, sea cual sea la prestación o el salario, tiene que llegar completo a todos los trabajadores de la educación, sin importar el que gana poco y el que gana mucho, porque todos, no hay ninguna persona dentro del Magisterio que cuando cobramos lo guardemos en el banco y no lo gastemos. Todos lo utilizamos para el sustento de nuestras familias. Esta es una organización sindical que se ha distinguido por no hacer distingos. Para nosotros es lo mismo un trabajador del personal de apoyo que el inspector que gane más. Y en eso estamos todos de acuerdo. Necesitamos que cualquier prestación llegue completa y a todos los trabajadores de la educación. Ayer es lo que solicitaba yo para mis compañeros jubilados. Hay un monto con el que se ofrecía estar pagando en parcialidades el salario de ninguna manera. Ayer yo lo que pedía es que ese monto se utilizara para el bono de apoyo social, que también se los deben, y que llegue a todos. No importa el salario que mi compañero jubilado gane, pero que sea parejo para todos, sin importar el salario. Y completo sobre todo. ¿Hoy les pagaron la quincena? Hoy pagaron la quincena a nuestros compañeros en activo. Está desde el día de ayer en la madrugada, dependiendo el banco, pero anoche se comprometieron a que hoy todos tendrían su salario. ¿En cuanto al aguinaldo, cómo vamos a hacer? En el día de hoy se tenía que haber pagado el aguinaldo, se tenía que haber pagado la prima vacacional, y ese bono de apoyo social que tenemos derecho a los trabajadores no se ha hecho. Entonces la postura es la misma, no queremos marcialidades, y tampoco queremos que se hagan diferencias entre los trabajadores de la educación. ¿Sobre la estrategia para que se va a continuar con las clientes de la pandemia? Bueno, como ya lo dijimos, nosotros no regresaremos a clases hasta que se cumpla con el compromiso que se tiene con nuestro salario, que es algo que es sagrado, ¿no? Y que es una obligación del Estado, pues desgraciadamente tenemos ya la seguridad de que no va a haber regreso a clases hasta enero. ¿Va a tener alguna conservación con la comunidad federal o estatal? Sí, el día de hoy nosotros hemos estado en constante comunicación. Yo me vine a Baja California a estar acompañando y dirigiendo los movimientos en Baja California. El secretario general a nivel nacional, el maestro Alfonso Cepeda, ha estado en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública. Hoy en la mañana me informó que a las 4 de la tarde tenía audiencia nuevamente y que hoy en la mañana había tenido también comunicación con el gobernador del Estado, porque finalmente pues el maestro tiene como una prioridad. Es la prioridad que así se puso en la mesa de la secretaría el que se resuelva la situación de Baja California, que es la más grave por la que está atravesando el país. Algunos de los enerobernatos están comentando que han ido a los cajeros y pues no van a estar depositados, pues, ¿sabes a los salarios? Sí, te reitero, se comprometieron a que en la madrugada de hoy y todo el transcurso del día estarían depositando. Ya me han estado informando algunos compañeros que han recibido ya su salario, pero bueno, pues esperaremos que cumplan y que al término del día todos tengan su salario depositado. ¿Algo más que quiere agregar? No, pues muchísimas gracias a ustedes los medios de comunicación por la tarea de informar, pedirles a nuestros padres que sepan. Gracias nuevamente, que nos entiendan, que esta es una situación grave, nunca había sucedido, nunca nos había sucedido el matisterio de Baja California y que comprendan que somos trabajadores, como ellos también. Siempre, repito, nosotros atendemos niños de la escuela pública, que tienen padres que el día a día salen a trabajar para llevar el sustento a su casa, es por eso la empatía de nuestros padres de familia. Gracias. 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 Gracias.